En el carnaval encontramos varios platos típicos que son preparados por las familias con la finalidad de compartir con sus amistades y los carnavaleros que llegan en esta época. Nos referimos al caldo de gallina de campo. En los hogares se prepara este suculento caldo acompañado de papa cocinada y picadillo para degustar en el carnaval. El cuyo asado es un plato muy apetecido y valorado por propios y extraños. Permanentemente le dan varias vueltas al cuy y conforme se va asándose le siguen adobando hasta que el cuy esté listo para servirse. Asado de esta manera es una verdadera delicia. Y aquí está el carnaval de mis amores, desde la provincia Bolívar, para el Ecuador y el mundo entero. La chicha de jora es una bebida tradicional que se sirve en todas las casas los días del carnaval. Existen varias recetas para elaborar esta bebida. También tenemos el dulce de sambo acompañado de pan hecho en casa. El mote con la fritada. Todo está listo para el carnaval. Los chihuiles que son hechos con harina de maíz, con queso, manteca de chancho. Existen varias formas de hacer este delicioso plato típico. El mismo que es importante en las festividades del carnaval. Seguramente usted conoce de otros platos típicos que son degustados con mucho cariño en estas festividades. Informa Ángel García.